Tengo un morro dejen las drogas, pa' mi mejor proceder Pues nada, en ese momento me salía muy bien ¿Qué onda raza? El día de hoy estamos aquí en un recorrido que armaron los chavos de Down and Dirty Vienen llegando aquí bastantes carritos, déjenme les diseño Ando ya aquí con el Roque, bien listo Aquí venimos con toda la racilla del valle Vamos a terminar todos alodados Ojalá, a ver, ojalá haya galodo gente para grabarlo Que vamos a ver cómo se pone el día de hoy Los crazy son arte Sí, no mames Tengo un morro dejen las drogas, pa' mi mejor proceder Pues nada, en ese momento me salía muy bien Los problemas de un día me hicieron caer Pues no sabía que hace la puerta fácil, yo busqué Noche le dije a Diosito, cuídame muy bien Porque muchos envidiosos que me quieren ver, Javier Se le viene ahí el hocico hablando de mí Ya andamos ya gente Estamos limpiando aquí lo lento Vamos a ver unas carreritas A ver que tal Ya corren los racers Aquí lo han mencionado Miren a dónde ha llegado De tanto ser criticado Chingazo se ha forjado Que no, compa, bueno, compa, dale Los frutos que he sembrado están dando resultados Pues ese niño vago hoy está triunfando Y ahora sí gente, ya se juntó toda la raza aquí Andamos aquí ya ¿Cómo te está pareciendo la ruta? Está con madre Yo no sé cómo, no lo había probado antes Está con madre Muy divertido Esa primera ruta Pero aquí andamos Está bien padre gente Miren cómo se anda divertiendo toda la gente Está lleno ahí Qué progresista Ah, sí sale, sí sale Sí sale, sí sale Sí sale, sí sale Sí sale, sí sale Sí sale Verga, ya no salió Yo confío en ti Yo confío en ti Estábamos echando porras Yo siempre creí en ti Es verdad ¿Qué tal? Ya iba para la shot No manches ¿Te cagaste o no? ¿Te cagaste o no? Un poquito Es que sí se movía Bueno, nada más la salida Era lo único que no ¿Para donde le damos? No, dijo Dani Cualquier cosa lo sacamos Sí Pero estábamos ahí No, no se está haciendo de lo mismo Sí, sí, sí Ustedes no Hola, chola, 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 chola. Era, era negra. Y aquí el cinto, ¿no? Era negra. Así, literal. Así terminamos. Déjenme les enseño un poquito el carrito. Cómo quedó. No, hombre, ya es. Y sí, ¿qué tal te pareció tu primera ruta? Muy divertido, la verdad. Mucha adrenalina. Muchas veces demasiado, demasiado lodo. Demasiado lodo. Muy divertido. Muy divertido. ¿Lo volverías a hacer o no? Obviamente, cuando me invites. Ya está. Sin pedos. Trenados bien cansados y bien sucios, pero valió la pena. No, Rosa, no se olviden ahí a seguir a Roque en sus redes. Recuerden que Roque canta. Muy buen artista. Para que también lo sigan ahí en Spotify. Y todos los links. Para que chequen los links que les voy a dejar ahí. Muchas gracias, gente, por ver el video. Y ahí estamos. A ver, vos. Soy un morro de que las drogas, pa' mí mejor proceder. Pues nada, en ese momento me salíamos de bien.